Música Estamos muy contentos de ser parte de este evento que en realidad va para una excelente causa, lo cual es a BFAC, a la mujer para darle la esperanza de vida entonces estamos muy contentos por ser parte de este evento estamos con amigos, familias, como ustedes pueden ver vienen muchas familias a apoyar el evento Muy interesante, yo creo que no habíamos tenido un evento de este tipo tener tanta diversidad de carne y eso yo creo que es una buena oportunidad para probar los diferentes estilos que tenemos aquí en Mexicali La verdad para nosotros como equipo es algo muy muy importante digo, el espíritu del equipo es promover precisamente estos eventos y comunicarle a la gente que asar es algo muy sencillo y a final de cuentas lo que buscamos es que la gente se una en el asado Nosotros como club de fútbol americano de niños de 4 a 15 años nos da mucho gusto que la familia mexicalense se reúna en este tipo de eventos para reunir a la familia y hacer una convivencia bonita, sana aquí en la ciudad de Mexicali La verdad que creo que contamos con un gran evento esperando que las expectativas que el año que entra va a ser un boom Este año fue un boom, gracias a los organizadores que fue autopasión a la gente que está metida a fondo y obviamente nosotros que estamos tratando de impulsar este evento junto con mi capitán Canica aquí a un lado estamos venciendo este gran evento todos estamos contentos y sé que va a ser un gran éxito y apenas empieza jóvenes venganse para acá Seguro que sí, aquí se hace muy buena carne Mexicali, mucha carne y buena carne aparte Cuando nos enteramos que era para beneficio de Vipac, pues sin pensarlo es una asociación súper limpia, clara y que en lo particular yo sí estoy muy contento con la chamba que están haciendo